Para los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza con la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina de conformidad con la Resolución 32-36 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la Sexta Cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los progromes de cualquier tipo. y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino despojados de sus tierras expulsados de su propia patria dispersados por el mundo perseguidos y asesinados los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!